Puro Chile Y tu campo de flores montados Es la coquia feliz de Leder Mágrifosa es la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Que te promete el futuro es de ador Y ese mar que tranquilo te baña Que te promete el futuro es de ador Dulce patria recibe los monos Porque Chile Puro 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 Chile Fue el asilo con rara opción.